Este verano equipa tu hogar para todo el año en Fernando Moreno. Tenemos todo tipo de propuestas para sacarle partido a los espacios exteriores e interiores de tu casa para que luzca mejor que nunca. Ofreciendo en sus departamentos de baño, revestimiento, decoración, terrazas, cocina, los diseños más modernos y funcionales. De lo bueno, lo mejor, las mejores marcas y firma. Todo lo podrás encontrar en Fernando Moreno. Las Medranas 135 San Pedro Alcántara, teléfono 952 78006.